Cada nueva Teletón viene siempre cargada de emotividad, pero también de una gran cuota de humor. Y es que las 27 horas de amor representan lo mejor de nosotros, y en ese aspecto, una buena carcajada no puede faltar. Este es el ranking de los mejores momentos de los sketchs de humor al estilo Bienvenidos. Número 7 En 2015, un grupo de figuras de la televisión se convirtió en la selección de oro del fútbol nacional. Y aunque no metieron muchos goles, atajaron ciertas de carcajadas en el Teatro Teletón. A ver, veamos. Arturito, vení un poquito. A ver. Hay que inspeccionar por acá. Acá hace falta apretar, ¿eh? Y estas piernitas, hay que tonificar. Y por acá, fortalecer. Ay, yo estoy bien, mi familia está bien. Gracias por todo. Por acá tiene que fortalecer más. Hay que fortalecer. A ver, apriete la guatita. A ver. Sí, no, está bien. Número 6 Las clásicas historietas de Condorito tomaron vida la Teletón de 2011. Con una yayita infartante y risotadas por montón, la rutina de humor de aquel año sigue causando impacto. Pasó un día solito, borracho, 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 borracho. ¡Te diga, guiño, borracho! ¡Te diga, guiño, borracho! Oiga, Pepe Cordizona. ¡No le voy a aguantar que me trate así al hombre, al chileno más famoso en todo el mundo! Con Dorito es el gran José Marcelo Salas, el matador. ¡No le voy a aguantar! 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 Número 5 ¿Qué ocurre al mezclar la sensualidad con el humor? O mejor dicho, ¿qué pasaría si juntamos en un sketch a una de las opinólogas más deslenguadas de la TV con un sexy bailarín de H? Este recuerdo de la Teletón del año pasado se los muestra. ¿Usted, tío, me puede ayudar? ¡Claro! ¡Claro! ¡Abuela! ¡Basta! ¡Juaki! ¡Vara, para, para! Número 4 Y si hablamos de humor, no podemos dejar de lado los inesperados chascarros. Porque en una transmisión televisiva de 27 horas ininterrumpidas, es difícil que todo resulte impecable. Bien lo sabe el director de TV, Daniel Zawes, quien imitando a Luis Dimas tuvo uno que otro tropiezo en la Teletón de 2008. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pobrecito, no! ¡Vamos, vamos! ¡Pobrecito, no! ¡Pobrecito, no puede ser! ¡Pero cómo se nos cae aquí, más encima! ¡Está bien el mío, pero no aquí! ¡Pobre Luis! ¡Pero Luciano! ¡Otra vez lo mismo! ¡Pero cómo! Ahora somos de mayor, de verdad, parece, ¿eh? ¡Enfermería, enfermería! ¡Por favor, me tapido! ¡Está grave, está grave, sí! ¡Tráganme tapido! ¡Es que ya está más viejito allá! ¡Claro! ¡Está tan deseado gordo también! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, dos, tres! ¡Sí, dos, tres! ¡Sí, dos, tres! ¡Esto es un milagro! ¡Solamente lo hace Luciano Bello! ¡No puede ser! Y alejarme de tu amor, no sé por qué. Número 3 Fue en 2007, en su mejor momento, que la serie nacional, Casado con hijos, vivió una hilarante adaptación para la teletón de aquel año. Recordado Felipe Camilo Haga, la cabeza de esta parodia. ¡Kena! 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 ¡Me dejaste los puros pantalones, pues! ¡Kena! 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 En gran parte esta cuestión la hice porque me iba a tocar con Camilo Haga y... Ha sido una gran sorpresa, no me llevamos, te lo digo. ¡Kena! 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 Con una invitada internacional de alto nivel, en 2007 nos invadió la nostalgia y la comedia con uno de los programas de habla hispana más importantes del mundo! Con ustedes, la vecindad del Chavo. ¿Qué pasó, tesoro? Lo que pasa es que... Me dejamos que... Dije que era una guitarra y me dijo que era una escoba. No, 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 no. Lo que pasa aquí es que el Kiko estaba con el Chavo... ¡Kena! 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 ¡No! ¡Y la próxima vez que vaya a cuidarle el auto a su abuela! Número 1 Pero sin lugar a dudas, uno de los skits de la teletón que se robó la película por sus caracterizaciones y destacados libretos fue el de los superhéroes, donde cada uno de sus integrantes sacó carcajadas en diciembre de 2010. ¡Oh! ¡Súper! Bati. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre yo. La verdad es que tantas mañanas sin verte. Me perdiste. He hecho mucho de menos tu baticueva. Sigues igual de fresco. Él hizo el libreto. Tú dijiste que lo ibas a cambiar porque lo encontrabas muy subido de tono. Sí, pero... Yo me acuerdo, era tu baticón. Pero no lo sentía, no lo sentía. Bati Rica, la verdad es que yo... Tú. Yo. Tú. Yo. Tú. Tú. Relájate. Yo quiero decir que... ¿Qué? Lo nuestro no va a poder ser porque a partir de pronto vamos a competir en las mañanas, así que... Olvídame. Quedan pocas horas para comenzar a disfrutar de grandes momentos en una nueva cruzada solidaria. Y el humor también estará presente en la Teletón 2017. ¿Quiénes se robarán la película? Eso está por ver. ¡Quieres! ¡Gracias! Entonces, kicking community earners.